Bien, Lagarto, lo que no está en extinción en nuestro país son los vivos, los vivarachos. ¿Qué pasó? Y acá hay tres ciudadanos cordobeses, uno de ellos Cristian, Hugo y su nombre? Soledad, perdón. Y hay algunos más que tienen miedo, tienen la sospecha de haber sido víctimas de algunos de los vivarachos. ¿Qué hicieron? Bueno, había un plan para comprar una moto, ¿sí? Uno paga cuota tras cuota, una cuota interesante, lindo el monto, la verdad que 120, 140 pesos, muy accesible. Accesible, claro. Y el tema, ¿qué es, Lagarto? Usted termina de pagar la última cuota y sabe que le entregamos la moto. Linda, hermosa, fantástica. Bueno, en el caso de Cristian, pagaste todas las cuotas, terminaste la última en diciembre y estamos en junio. ¿Dónde está la moto? Supongo que estará en la casa, no sé la verdad. Me dicen que tienen problemas con los proveedores. Hace seis meses, para siete, ya que vengo esperando. Acá tengo los recibos, pagué las 36 cuotas religiosamente. Que en principio eran de 120 pesos, terminaron siendo de 140 todas. Pagué casi 800 pesos de papeles. Y esto, digamos, no es una persona particular que va casa por casa vendiendo motos. Digamos, es una empresa que tiene su domicilio. ¿Dónde está domiciliada esta firma? Está en Catamarca, 275, ahí a metros de Maipú. ¿Cuántas personas son las que, por lo menos, tienen conocimiento? ¿Ustedes que les pasó algo parecido? Mínimo 15, 20 personas. Mínimo. Porque acá el chico Hugo, yo me encontré ayer con él en la puerta. Él está haciendo, reclamando, está ahí todos los días. Y, bueno, mucha gente que iba a reclamar también por la moto, bueno, se cruzó con él y está en la misma situación que nosotros. Llevan siete, ocho meses de atraso. Claro, en el caso de Cristian, es quizás uno de los más antiguos. El caso de Hugo, la tenían que entregar a vos en enero. En enero, sí. Yo he terminado de pagar en enero y pa'clausuró toda la deuda. Y todavía estoy esperando. Vamos a ver cuál es la danza de las tres cosas. Bueno, acá debe haber, claro, debe haber algún derecho ya adquirido por esta gente. Sin ninguna duda. Defensa del consumidor, algo se puede hacer porque vos compraste, pagaste, ya es tuyo. Obviamente, acá Cristian hizo la denuncia en defensa del consumidor. Hubo dos audiencias donde la firma se comprometió a entregar la moto. ¿En qué fecha se comprometió? Primero fue el 31 de marzo, la primera. La segunda fue el 30 de abril. Hasta el día de la fecha, absolutamente nada. ¿Y la argumentación cuál es? Que no entran motos. Esa es la danza de las excusas. Que están sin esto cuando vos vas a cualquier otra casa y prácticamente te la regalan la moto. Y acá uno de los temas, otra persona, que ayer casualmente iba a cancelar. En el caso suyo, usted ayer iba a cancelar y felizmente pensó que se iba a llevar la moto. Y bueno, y los vi a los chicos. Vi al chico que estaba reclamando su moto y dije, no, pago hasta que no vea la moto. Yo hasta que no vea que ellos salgan del problema no puedo estar segura. ¿Cuántas cuotas te quedaban? Me quedaban nueve de 120 cada una y yo llevaba toda la plata del contado. Digo, perdón, si a ellos no les solucionaron hace un montón, ¿cómo puedo yo confiar que mi hija va a recibir sus regalos? ¿Y no tienen motos ahí? No, no, no. ¿Y siguen vendiendo? Ahí en la casa, en la casa. ¿Tienen motos en exposición? Sí, sí, tienen motos ahí en exposición y siguen vendiendo. Eso es lo más lindo, que tienen problemas de acto, no tienen motos, pero siguen vendiendo. Entonces, ¿en qué quedan? Encima prácticamente va, le reclama, le dice, pero ¿qué pasa? Y prácticamente se te ríen en la cara. O sea, el dueño, manda a los empleados, ni siquiera se lo ve al dueño. Un desastre. ¿Y cómo llegaste vos a esa casa, a esa agencia? Por un aviso en el diario que habían sacado. Se dibujaron, yo no tenía recibo de sueldo con el DNI y 120 pesos. Entraba en el plan, pagaba 36 cuotas de 120, que fueron todos de 140, son 70 de 120 pesos más de lo que habían dicho. Y bueno, así. ¿Y es una casa conocida, Joaquín? ¿Es un nombre conocido? Sí, no sé si tan conocido, digamos, pero está en el centro. ¿Catamarca y Maipú? En Catamarca casi Maipú. Catamarca 275. Al menos si tienen problemas de importación, que hagan la presentación correspondiente. Que les hagan conocer la demora que van a tener. Que les hagan conocer la demora, que le digan que sí, que no, que prometan fechas. Claro, pero los problemas de importación, supongamos, ¿no? Que utilicemos esa excusa, no son de diciembre. No, 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 pero hace un mes. Claro, exactamente. Si ahora uno va y dice, mira, tengo problemas de exportación, aunque sea mentira, uno dice, bueno, capaz que sea cierto. Pero esto es de diciembre, enero, febrero, se comprometen a marzo, abril, se vuelven a comprometer. Y bueno, ahora ya está en vista. Joaquín. Sí, va a quitar. Para los chicos que ya terminaron de pagar la moto, digamos, el crédito, porque no sé, muchas veces estos tipos de negocios ya van a una financiera, cobran y lo que pagan, la gente que va a comprar la moto, paga el crédito. Pero precios plan. ¿Le van a respetar el precio, Joaquín? A ver, esa es la pregunta que nos hacemos, pero acá, acá vaquita, le digo, que no hay crédito. ¿Y el modelo? Porque esto es un plan previo. Por eso. Usted paga antes y después le dan la moto. Por eso. Yo entré, claro, yo entré por el plan directamente, sin ninguna financiera, nada. Sin recibo, sin nada, porque uno, a ver, es muy simple, hasta que no me terminé de pagar la moto no te la entrego, o sea, no tengo que darte nada a cuenta. Ahora sí están trabajando con una financiera, y bueno, yo lo que pagué yo por el plan directamente de la casa fue alrededor de 6.000 pesos. De la moto, 6.000 pesos. 6.000 pesos. 6.000 pesos, para nada. Y no tenés ni los 6.000 ni la moto, nada. ¿Y esperanza de tenerla en algún momento? Ojalá que sí, ojalá que sí. Es el último que se pierda, así que sí. Bueno, acá hay tres chicos, pero bueno, nos dice Cristian que pueden ser unos 10, 15, hasta 20 personas más, porque se van enterando, Hugo conoce a dos o tres que tienen un problema, la señora vio a otros dos, Bueno, hay muchos reclamos también de la gente que tiene los autoplan, que también terminan de pagar o cancelan, y después, nosotros conocemos un caso de 7 meses de demora, 7 meses, canceló, y le demoraron 7 meses también para entregarle el auto. Y después vienen los cambios de modelo, porque hay motos nuevas ahí todo el tiempo, y uno viene a comprar una moto que se la entregan en 3 años, y vamos a ver si la moto es del mismo modelo, si más o menos mantiene las mismas características. Por lo pronto, lo que esperan es una moto, después, bueno, si ya viene con un guiño más, un guiño menos, bueno, ya será un detalle. Al menos que le den algo. Claro, pero por lo menos, bueno, que se aclare este tema, y que finalmente el propietario, quien sea de la cara, Cristian. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Joaquín. Gracias, hasta luego. Bueno.